Tras este suceso, Beltrán quitó el ser futbolista profesional como un sueño, sin embargo, un día un tío del Nene le consiguió una prueba con Atlante, momento en el que dicha institución se situaba en Cancún, Quintana Roo. ¿Cómo llegó Beltrán a Chivas? En un torneo de sub-15 defendiendo los colores de Atlante. En dicho certamen recibió la noticia de un profesor para integrarse a las Fuerzas Básicas del Guadalajara, donde recuerda que al ser chilango era parte de la carrilla, principalmente por Oscar Macías.